Me enamoré desde que te vi Tu sonreír me hace feliz Un tonto que está loco por ti Quiero que seas padre de mí Si lo que siento por ti, alegras de mi existir Desde que llegaste a mí, sin ti no puedo vivir Jamás te dejaré sola y eso tú muy bien lo sabes Esto me sale del cora, mis palabras son reales Yo no soy romántico, pero esto sí va en serio Me volviste fanático de tus ojos tan tiernos Lástima que te creo, tampoco tengo dinero Pero conmigo jamás te faltará amor sincero Caramba, no me explico que este corazón tan chico Le pusiera tanto amor, lo que cuentas la intención Algo serio quiero yo, contigo todo mi amor Lo que yo quiero que sepas Que aunque no pueda bajarte del cielo ninguna estrella Aún así yo puedo cantarte, con risa sacarte Lo que quiero que veas, que este amor aquí te espera Y que cuando otro güey te mira, este pato aquí te cela Y que quieres ya te ver Una boca nada de aire no me ajusta pa' decir Todo lo bonita que eres, acelera mi latín Cuando te miro pa' dar, yo no lo puedo evitar Pues de tu cuerpo perfecto la vista no he de quitar Esta rima yo me invento pa' la niña de mis ojos Me enamoré desde que te vi Tu sonreír me hace feliz Un tonto que está loco por ti Quiero que seas parte de mi En mi mente bien presente siempre llevo tu recuerdo Que me quedes sin aliento expresaré mis sentimientos Me encantan tu figura, tus ojos y pelo largo Y hasta perdí la cordura Todo a ti pienso entregarlo Te miro como una estrella muy difícil de alcanzar Tengo miedo en una de esas tuya tengas un galán Tengo ganas de decirte solo unas cositas Que para mí tú eres la más bonita Mira a mi niña, con solo verte en fotos Me haces estar más loco Solo yo quisiera curar tu corazón roto Y cada día alegrarte, falta un poco Solo quiero darte mil abrazos Y en tus recuerdos están a cada rato Lo que saco de mi mente es tu recuerdo hermoso A cada rato yo te sueño Y eso para mí es algo bello Me enamoré desde que te vi Tu sonreírme hace feliz Un tonto que está loco por ti Quiero que seas parte de mí La conocí un sábado en una fiesta Se veía bonita, se veía muy bella No se va a bailar como la voy a enamorar No la dejaba de mirar, me acerqué a platicar Apenas un par de horas me empezaste a buscar Ella me sonrió y yo la quería besar Me gustó desde los pies a la cabeza Todos sus encantos y su porte de princesa Un chico feo para una mujer tan linda Todo lo que buscaba ella lo tenía Yo no te voy a fallar, siempre te voy a cuidar Quererte y los dos hasta el final Tu pelo, tu cintura, tus labios tan perfectos Tu cuerpo, tu cara, tus ojos tan tiernos Los días, las noches, las tardes te pienso Me gustas, me encantas, te adoro, te quiero Me enamoré desde que te vi Tu sonreír me hace feliz Un tonto que está loco por ti Quiero que seas parte de mí ¡Vámonos! に